Hola gente, bienvenidos a este nuevo video, pero antes de empezar una noticia rápida, estoy haciendo un sorteo donde ustedes pueden ganarse un juego para Steam. Entre los que están viendo en pantalla, Melty Blob, Tile Lumina, Faye Xtella o Faye Xtella Link, el ganador puede elegir el juego que quiera de los tres y se lo voy a regalar. Es muy fácil participar, no tienen que comentar, ni dar like, ni suscribirse realmente, simplemente les dejo un video aquí arriba, va a estar saliendo ya el final de este video. Y en la descripción el comentario fijado para que ustedes vayan a ver los detalles de cómo participar y obtener la oportunidad de ganar uno de estos tres juegos si les interesa. Pero bueno, vamos con el video. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a reaccionar al capítulo número 12 de Carnival Phantoms. Bueno, exactamente nada más a las partes de la cita, como había yo comentado cuando reaccioné a lo de la carta del Santo Grial. Parece que les gustó muchísimo la idea de que reaccionáramos al capítulo de las citas. Vamos a reaccionar únicamente esta vez a las citas del capítulo 2, no, cuando sale con todas. De Shiki y este Shiro salen con todas las chicas. Ok, bueno, como siempre el video, bueno, es un anime, ¿no? Pero el canal, como siempre, se los dejo en la descripción, un like. El canal de IndragonNecro es 1989. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Hace mucho que no veo este capítulo, ¿eh? Este sí hace mucho que no lo he visto. Vamos. Pero es Carnival Phantoms. No, 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 no. A ver, le voy a adelantar hasta la parte de las citas. Espérate, esta es buena, esta es muy buena, muy, muy buena. Lancer sigue muriendo. La cara de Kotomine. Ok, ya, bueno, vamos a las citas. Más quería ver un poco esta parte. A ver, aquí empieza. A ver, aquí empieza. Cuando se quedó en continuar, ¿no? De qué hacer. Según recuerdo a la gente, este, o sea, antes de sacar el capítulo, se pusieron en capítulos atrás qué hacer, salir con todas o la heroína principal. Y recuerdo que hicieron una votación que los fans en Japón la podían votar cuál opción querían. Y es que no me equivoco, tal vez me lo estoy inventando. Pero es lo que recuerdo, ¿eh? Y pues obviamente ganó esta opción, porque esto no se pierde. La parte del plan es una tontería. Perdón si lo pauso mucho, pero pues es un anime. Por si es copyright o algo. Los lentes. Ponte los lentes. Vas a ver las líneas. Las fotos. Son esas fotos. No fallo. Creo que ya pasó la parte. El plan. no va a funcionar por algo no están las tres rutas juntas amigo fallo, fallo kohaku está loca está loca ah pues no están tan diferentes a lo que es el remake, los ojos se escapó pero se dan cuenta que el experimento si funcionó porque hay un hoyo en la casa un got hisui got hisui kohaku hisui no la verdad si, ahí si hisui es una escalera chiquitita, como va a subir hasta el techo o sea, aquí shiki si se puede tardar lo que quiera para buscar una escalera, no es una excusa tonta como las que van a poner más alto delante que dijo no es una excusa 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 con traje de esos pavos rangers japoneses raros sentai o kamen rider, no, no se la verdad pero esta es cilia, no, es cilia con su traje de deportivo y ya no captó y ya no captó algún otro na pues Sakura Ah, ahorita voy a dar a tus curiosos de Sakura. La cara. Sí, sí. Got, la pareja de Got. A ver. Ah, creí que ya habían comido. Pero no, no, no. Díjeme saltar alguna parte. Chiqui, al choco. Ahí, ahí, ahí sí es una excusa tonta, ¿no? No, ahí sí tienen el martillo bueno. Aquí, aquí. Primera, primera parte. Ven atrás, ven justo atrás, gente. La Sakura. Sakura. Me dio cuenta. Y está en su modo... No puedo dar Sakura, pero ya saben, ¿no? Ya entienden el... Memerizar o hacer meme Heaven's Feel. La Sakura de Heaven's Feel. Aquí está. Sí. Es... Es... Carnival Phantoms. 10 de 10. Ah, adaptación. Ah, Chiru imbécil. Te iba a dar la mano. Sakura está aquí atrás. Sakura está atrás. Y según... Según. En lo que fue a comprar las cosas, Sakura volvió. ¿Cómo llegó? ¿Cuándo? No lo sabemos. Esta Sakura, ¿están viendo? Sakura estuvo ahí todo el rato. Y se esconde la Sakura para que no lo vea. Está loca. Ah, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Y por qué? ¡No puedo creerlo, senpai! Me voy a dar la cara a la cara. ¡Suscríbete! ¿Tono-kun? ¡Tonkachi! El tipo tiene anemia, se va a desmayar. ¿Para qué quieren una podadora de árboles para arreglar un techo? ¿Qué dijo podadora de árboles para...? Se supone que no me iban a arreglar un techo, ¿no? ¿Qué me estoy perdiendo? Ah, ¿qué hice? Ah, caramba. Ah, disculpa aquí. A ver, volvemos para acá. Gracias. Voy a pelear con un oso. Ahí estás, ahí sigue Sakura. Ahí está Sakura. Ahí está Sakura. Estaba arriba, ahora está a un asiento más... ...más cerca. Ok, es lo de siempre, la podadora. Aunque aquí acabamos la primera parte, bueno, la segunda, la siguiente semana, nada no cierre, vamos a terminar, es esta, ¿no? Vamos a terminarlo de lugar, obviamente, nada más la parte de la cita C, si el capítulo continúa con otra sección rara, pues esa, esa ya no, porque este es el último capítulo, ¿no? Luego el 3 se fue y me sacaron como extra. ¿Qué hora es? ¿A qué hora llegaron? Como las 10 recuerdo, me ha estado comiendo como 3 horas. Es muy fe, no le van a cobrar de más, ¿eh? Sakura, Sakura, ahora sí la pusieron muy clara, Shiro está tan en... ni se da cuenta. ¿Qué pasa aquí? ¿Ilia? Se acercó la... A ver, un poquito más HD, ¿no? ¿Por qué no? Ok, volvieron hasta aquí. curator ok. Pero olvido lo de... Sakura y creators. El art art. El porque... Sakura ya dijo hasta aquí la hermana chavales la más ah por qué No, pues. A ver, ¿qué pasa? Las cuatro rutas de Firesteak Knight. ¿Aquí no faltan dos? ¡No, Siro! ¡Ya, Siro! ¿Pero qué Pokémon 11, 1986? ¿Pero qué crees este? ¿Por qué te ganaste, Siro? ¡Pero qué peor que se hace, ¿o qué se ha dicho? ¡Exra! ¡Vamos todos ahí! ¡Exra! ¡Exra! ¡Tení todo está bien! ¡Exra! 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 Ziyon Ziyon me daba de Ziyon las enojadas van a atacar me alegro bastante que sean las principales está recientos y se da cuenta 10 de 10 escaparon se metieron debajo de la tierra muy bueno esto ya es el final aparte el final es muy muy buena pero hasta aquí la vamos a dejar gente 10 de 10 este capítulo es muy bueno de las citas pero no se quieren que reaccionemos al de las citas donde eligen pues a la heroína principal que es el capítulo que sigue pues comenten lo que abajo y dejen su like pues para yo saber que les gustó como les gustó cuando dije lo de la carrera pero bueno si les gustó denle like o bien que les pareció les dejo mis redes sociales en la descripción compártelo y suscríbete nos vemos y 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